Son las seis y cuarto de la mañana y estos 16 jóvenes portugueses comienzan su viaje a Ucrania. Su misión recoger a una treintena de refugiados, entre ellos un bebé de siete meses. Por delante tienen 7.000 kilómetros hasta llegar a Medica en la frontera polaco-ucraniana, a donde llevarán además ayuda humanitaria. En los últimos días han partido hacia la frontera ucraniana varias caravanas humanitarias. Este martes partieron de Portugal más de 60 personas para llevar alimentos a Polonia y trasladar refugiados. En Portugal residen más de 28.600 ucranianos, la quinta posición en el listado de comunidades extranjeras en suelo luso y en los últimos días el país ha recibido más de 2.600 peticiones de protección temporal de ucranianos.